El principal congreso de magia infantil e ilusionismo llega a su decimosexta edición. Estamos hablando de Festi Magia. Y acá, mirá de golpe, se abre la cámara y mirá como la magia hace aparecer a nuestros invitados. Ahí está, el querido Ariel, el mago Ariel que nos acompaña. Además se trajo dos queridos ayudantes, además que están de vacaciones. Obvio. ¿A quiénes tenemos acá, Ariel? Juliana y Juan Ignacio. Los magos de la familia. Ahora nos van a llevar con algún truco. Y nos acompaña también desde España, Luigi Ludos. Bienvenido, Luigi. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Recién llegado. Llevo aquí una hora. ¿Una hora? Una hora. Estás conociendo lo mejor que tiene esta ciudad para ofrecerte. Bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a hablar, mientras hacemos los trucos, hablemos de Festi Magia, que se va a desarrollar el próximo fin de semana. Próximo fin de semana. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23. Teatro El Galpón, galas para niños, galas para adultos, galas para toda la familia. Vienen magos de Argentina. Traemos a Luigi Ludos en especial, pura y exclusivamente de España, en exclusiva total para Uruguay. Es un placer. Este señor es el mago más importante que tiene España y uno de los magos más importantes de Europa en magia infantil. Y es en serio, es muy en serio, y me doy un lujito gigante de tenerlo aquí en el equipo. Magia, magia. ¿Ustedes ya le vieron los trucos de Luigi? ¿Vieron alguno de los trucos de Luigi? Hoy estuvieron haciendo algo. ¿Uno? ¿Sí? ¿Y qué te parece? ¿Buen mago? ¿Sí? Vamos, Luigi. Te toca demostrar ahora. Para todos los niños, para todos los niños que están en este momento de vacaciones, de primavera. Pero es perfecto porque lo que voy a hacer va a ser enseñar un juego para que lo puedan hacer en casa todos. A ver. Mira, lo único que hace falta, os lo enseño a vosotros también, es una cuerda, cualquier cuerda, a la que le hacemos un nudo. Perfecto. Así, cuando ya tenemos la cuerda con el nudo, el nudo lo ponemos dentro de la mano. Y tiene que parecer que la cuerda es completamente normal. ¿A que sí? Bueno, cuando ya estamos así le decimos a la gente, atención que vamos a hacer magia con esta cuerda. Vamos a hacer que salga un nudo. Una, dos y tres. A la primera no sale, ¿eh? Ah, no. Y ahora a la segunda le damos la vuelta a la cuerda así y soltamos el nudo. Y tiene que parecer que sale un nudo, ¿eh? Mira. Una, dos y tres. Y parece que sale un nudo. Pero este es para los niños. También podemos hacer uno para los mayores. Ah, está bien, está bien. O sea, de hecho, podemos hacer uno que es el doble de difícil, porque se utilizan dos cuerdas. Dos cuerdas. ¿Vale? Se tiene que ver en todo momento, se tiene que ver el nudo. ¿Se ve el nudo? Sí, sí. Vale. El juego se llama el nudo viajero. Que le he puesto el nombre hoy viniendo para acá porque, claro, viajamos tanto que... Vale, viaje número uno. El nudo va a viajar de la mano de abajo a la mano de arriba. Una, dos y tres. Perfecto. Ya ha viajado a la mano de arriba. Y ahora el más difícil todavía. Va a bajar a la mano de abajo. ¿O queréis ver que está arriba? De arriba. Lo queréis ver. Claro, mira, decíamos que no está aquí abajo. Porque el nudo, el solito... Se viene a la parte de arriba. Muy bueno, muy bueno. Mira, otro viaje, porque así hemos dicho que es el nudo viajero, tiene que hacer más viajes. Mira, uno, dos... Y tres. Este parece que no pasa nada, pero en el viaje número dos, el nudo que hemos hecho en la cuerda blanca... ...viaja a la cuerda roja. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Muy bueno. Ya, si lo tenemos así, ya no vayamos a hacer eso del principio así, con una sola manita así, porque se nota mucho que hay un nudo, ¿verdad? De otro lado. Viaje número tres. Tres, tres, tres. El tres no me gusta mucho. ¿Por qué? No me gusta mucho, porque el tres se ve un poco que el nudo viaja por dentro de la cuerda, ¿sí? Sí, viaja por dentro de la cuerda, que no es muy mágico hasta que alguien sopla. ¡Fuuu! Mira. Y ahora el nudo sale, cógelo ahí. Porque voy a coger la varita mágica... Se me ha olvidado la mía en casa, ¿eh? Ah, bien. Ahí en un bar en la esquina he pedido una... Bueno, cosas que pasan. ...una varita mágica y me han dado... Bueno, sí. Esta varita mágica, que no es muy buena. Entonces, espera, que la vamos a poner aquí en el bolsillo. Tú vas a... Bueno, lo pongo yo, y tú solo coges la cuerda, porque la magia final la vas a hacer tú. Una, dos, tres. Se tiene que quedar dentro. Se tiene que quedar dentro. Bueno, coge la cuerda. Coge la cuerda. Bueno, tú también tendrás que hacer algo, claro. Tú coge tú la varita. Esto me había dicho que se llamaba... Sorbete. 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 Una cañita se llama en España. Muy bien. Tres golpecitos. Uno, dos, tres. Y ya está. ¿Ya está qué? Nada. Que no pasa nada. Que no pasa nada a simple vista, porque este nudo que ha dado tantos viajes, tantos viajes, al final termina dentro, dentro, dentro. Sorbete es que dentro de la cuerda. De la cuerda. Coge, coge, coge. Muy bien. Muestra, muestra. Qué bien, Luigi. Perfecto. Y qué bien la maga acá. Hombre, hombre. Viene a quien salir, ¿eh? Sí, vamos, vamos, vamos. Viene a quien salir, ¿eh? Lo han hecho ellos, lo han hecho ellos. Se viene la tercera generación. Sí, eso te iba a decir que... Hay que preocuparse por el futuro. Espectacular. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muy bien, muy buen truco. Bueno, 21, 22 y 23 en el Teatro El Galpón, entonces. Correcto. Con Luigi, Luigi Luz y una cantidad de magos que vienen de Argentina en diferentes especialidades. Viene el Gran Broncini, viene Jaco, viene Lorenzo Pedemonti y vienen una cantidad de amigos más para hacer unas galas de una hora y media cada una de ellas con magia para todos, para todos los gustos y para todas las... a ver, para todas las ocasiones. Y para todas las edades también, porque... Esa es la idea. La idea es de juntar a la familia con una diversión sana y que les deje algo divertido. Bueno, las entradas, entonces, ¿cómo las...? Están en Ticantel, ya están a la venta, y si no, en la misma sala el día de las funciones. Bueno, va a estar imperdible, entonces, con los mejores de Río de la Plata. Y Luigi, que acaba de mostrar todo lo que puede. Yo pensé que eran las cuerditas del buzo y no. Dejamos una pregunta de casualidad por los colores. ¿Hincha de la Leti? Sí. No, especialmente, pero mi socio lo es y entonces... Entonces está, ya está. Quedó, quedó ahí. Ya quedó ahí, quedó ahí. Bueno, y Ariel, una alegría, además, que estás aquí en Botecarlo Televisión. Días atrás evocábamos tu paso por el programa del querido Omar Gutiérrez. 18 años. 18 años juntos con Omar, arrancamos muy... Tengo fotos, tengo una cantidad de filmaciones, y hay un montón de gente ahí atrás que los conozco. Yo arranqué en esta casa hace muchísimos años y he trabajado con gente muy grosa dentro de esta casa. Y, bueno, con Omar, bueno, Omar era ya más que de la familia, ¿no? Sí. O sea que un abrazo, un abrazo muy grande a toda la familia, porque seguimos en contacto permanente. Por supuesto. Gracias, Ariel. A vos. Gracias por el espacio. Gracias, Luigi. Chau, chau. Gracias a los dos pequeños magos. Recordáme los nombres de los dos... Juliana y Juan Ignacio. Juliana y Juan Ignacio. La rompieron. Impresionante.